Tufu sabroso Quiero decirte un secreto que llevo ahí dentro Hace ya tiempo quiero confesar que te amo Pero te dices que somos muy buenos amigos De lo que pienso yo quiero ser más que tu amigo No te respondas ahora quiero que lo pienses Quiero que sepas todo lo que llevo aquí dentro Yo quiero darte mi vida Y quiero que lo recibas Yo te amaré eternamente Y nunca quiero perderte Te ves ofendida, no sabes cómo responderme No me dices mi vida, te quiero y abrázame fuerte Toda mi vida esperabas de hecho un momento Quiero tenerte a mi lado y que sea para siempre No me respondas ahora quiero que lo pienses Quiero que seas mi mujer para toda la vida Yo quiero darte mi vida Y quiero que lo recibas Yo te amaré eternamente Y nunca quiero perderte Y nunca quiero perderte Yo te amaré eternamente Yo te amaré eternamente Yo te amaré eternamente